Sabías que conté las veces en que te vi Desde el día en que te conocí Y sueño que me estás mirando a mí Sabías que el día en que llegaste amor El cielo cambió de color No pude ya engañar al corazón Arriesgado todo es lo que siento Y si he de perder, sé que va a doler No te imaginas cuánto, cuánto Quédate un momento más aquí Porque al fin entendí Que contigo detengo el tiempo Quédate conmigo Yo dije sí, porque al fin entendí Que si no ya te perdí Sabías que parece que olvidaste ya Toda nuestra felicidad No me enseñaste a vivir sin ti Sabías que antes nos conocíamos Por horas nos mirábamos Tu risa no era todo para mí Avriesgado todo es lo que siento Y si he de perder, si he de perder No te imaginas cuánto, cuánto Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Si me equivoqué Si me equivoqué Duele tanto tu silencio ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Que soñábamos Juntos tú y yo Quédate conmigo Quédate un momento más aquí Porque al fin entendí Que contigo detengo el tiempo Quédate conmigo Dije sí Porque al fin entendí Si no ya te perdí Si no ya te perdí